El abogado David Rifkin, encargado de la defensa del enviado especial de Venezuela, Alex Saab, presentó este miércoles los argumentos orales sobre la inmunidad diplomática de su defendido, violentada por Estados Unidos desde octubre de 2021. La defensa mostró en horas de la mañana una serie de documentos emitidos por la Cancillería Venezolana, donde taxativamente se expone la condición diplomática de Alex. Sin embargo, la decisión del juez de la Corte de Apelaciones de Georgia no se conocerá este día. Entre los argumentos se incluye que Alex Saab Morán fue designado como un enviado especial del gobierno de Venezuela para realizar gestiones orientadas a garantizar la procura comercial y humanitaria de bienes y servicios de primera necesidad. Gracias por ver el video.